A Remas es los niños que Rosario tanto quiere y siempre fue el motivo de tener esta plaza, este espacio para que disfruten, por eso le pedimos que la cuiden. La canchita que también está acá al lado, hoy que inauguramos el puente y este barrio, como les digo, poco a poco ha tenido avances. Y una administración departamental que está abierta y receptiva a poder aportar, a poder colaborar, a poder pensar juntos en cómo hacer para alcanzar esas mejoras que indudablemente van a venir en beneficio del barrio. Primero vamos a decir que se hizo la recuperación del tejido, se agregó más mesas, se hizo pintura nueva, se hizo la pérgola, se arregló el techo, se hizo arreglo en todo lo que son los bancos, se agregó una mesada. Y otra cosa que quiero inaugurar hoy es el puentecito, ese puentecito que tanto dio que hablar. Pero ¿saben cuántos años hace que nosotros pedimos ese puentecito? Nos habían puesto unos palos ahí arriba del arroyo, que si el arroyo sube, se tapaba el pasaje. ¿Saben lo que logramos ese puentecito? Yo amo ese puentecito. Creo que ese puentecito de alguna manera es el ayer y el hoy. Ese puentecito está uniendo toda la etapa que se hizo y lo que vendrá. Porque quedan muchas cosas para hacer en estos barrios. Está claro que desde el gobierno departamental no se termina hoy con esta inauguración lo que tenemos previsto hacer en barrio Talleres. Vamos a continuar. Y Rosario, aunque hoy públicamente abandone la comisión y habrá una nueva presidente y seguramente se podrán integrar más vecinos, estamos también convencidos de que Rosario va a seguir, aunque sea desde la permanente constancia de hacernos saber lo que el barrio necesita. Y eso no tiene precio, eso es lo que permite a las comunidades superarse, progresar, avanzar. Y nosotros desde el gobierno departamental hoy más que nada queremos marcar nuestra presencia y estar aquí para ello.